Este es el espacio utilizado para la venta de productos en el sector La Primavera, Cantón Ibarra. La organización de los moradores permitió la planificación de un mercado para la zona. El director de planificación del municipio de Ibarra señaló que se tienen listos los estudios para la construcción del mercadito de La Primavera, como lo denominan los vecinos. Porque primeramente que la misma comunidad se ha organizado, están haciendo mercado allí, están atendiendo, y en vista de que no están en condiciones óptimas, en condiciones digamos dignas de la persona que labora, que trabaja, y también de las personas que vamos a hacer compras allí. Entonces, el municipio asumiendo la responsabilidad de regular, de ordenar y de prestar todos los servicios a la ciudadanía a través de estos centros de expendio, hemos asumido. Un aproximado de 92 mil dólares invertirá la municipalidad para construir 24 puestos de venta en la primavera. Bueno, este mercado, primero es un terreno pequeño, cerca de 360 metros cuadrados. En ese espacio nosotros tuvimos que acondicionar la cantidad de puestos de venta que tienen los comerciantes, que se han organizado en el sector. Varios sectores aledaños se beneficiarán de la obra, lo indicó Yepes. Pese a que no tienen fecha de inicio, se estima que comience la construcción antes de finalizar el 2017. Y que me parece interesante porque da servicio a la primavera, a Romerillo, al Tejar, de pronto hasta de Santa Rosa podrían bajar, ¿no? La campiña mismo pueden, están subiendo porque tenemos de todo, tenemos venta de ropa, tenemos venta de carne, de pollo, tenemos venta de verduras, frutas, papas, tenemos allí también baterías sanitarias, la parte administrativa, es decir, es un mercado, es un mercadito como le hemos denominado. Los moradores son quienes se organizaron para definir los puestos de trabajo en el mercadito, señaló Yepes. Están organizados, ¿no? Ellos ya están organizados, están ya, hay una asociación pequeña que se han conformado, la cantidad de puestos es exactamente la cantidad de personales que están elaborando ahora allí. O sea, no es un espacio en donde vamos a recibir más personas porque, primero que el mercadito es un espacio muy pequeño y se ha diseñado para exactamente las 24 personas que están laborando. Para la rehabilitación de espacios públicos, Yepes señaló que es necesaria la unión y consensos a los que lleguen los moradores. En otros sectores de la ciudad existieron lugares para la construcción de pequeños centros de expendio, pero faltó la voluntad de la gente. Pero ya hay un espacio de terreno que está ubicado en la parte sur de San Antonio para que ya se pueda construir el mercado. Sin embargo, entiendo que la población dijo que no y están destinados a este terreno para otros fines. Con imágenes de Diego Martínez, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.